¿Qué le dirías a todos los MC, a todos los B-Boy, a todos los grafiteros que están empezando de abajo y haciendo realidad su propio sueño? Que no se rindan, brother, que resistan. Ok, decímelo rapeando. Ok, vamos a irtelo rapeando, brother. ¡Misionero! Yo te voy a pedir que resistas, que nunca bajes los brazos, que la vida te va a dar golpe, vas a conocer fracasos. Pero por si acaso, aquel que triunfa no es que se queda sentado y esperando un regalo, es aquel que va a buscar el futuro. Es aquel que a pesar de todo sigue rompiendo sus propios muros mentales, lo que no son reales, lo que están buscando solamente bienes materiales. Hay que buscar las cosas espirituales. Hoy te voy a decir, hermano, nunca vayas a tirar atrás, aunque muchas veces podés fracasar. Levantate que en la vida siempre hay que volver a empezar. Hay que lanzar muchos puños y patadas, aunque hay que resistir también muchas cargadas. De personas que critican, criticaban en tu cara y en su casa, ellos no hacen nada. Es por eso que no me interesa lo que gente piensa. Por eso vengo con más fuerza, tengo la resistencia. Me miro al espejo, me di cuenta que yo soy mi competencia. Voy llegando más que alto, resalto. Canto, soy que representa el asfalto. No soy hardcore porque no soy una mentira. Soy el que llora y también el que transpira. Seguramente tengo errores como cualquiera, pero tengo el hip hop que otra vez es mi bandera. Sea donde sea, mi palabra ya prospera, porque es hip hop uno solo, para mí ya no hay frontera. Es por eso que voy en cualquier país, porque defiendo el hip hop y también su raíz. Puedo sonreír, puedo ser feliz, pero a pesar de toda la vida a mí no me puede partir. Hay gente que está muriendo cáncer en los hospitales, y mucha gente se preocupa solo los materiales. Es hora que despierten, dale, esto no es dale don dale, sino dale a aprender que el que sabe. Te puedes predicar de hip hop, te puedo hablar del amor, también de la redención. Muchos estamos buscando un poquito de aceptación, aceptá como primero y tenerte más amor. Es por eso que me libero, gracias, me gané el nombre de este loco misionero. Pues pedí con la verdad la palabra de un rapero, que no está buscando ni tu fama ni dinero. ¡Misionero! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡G! ¡Bong! 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 ¡Bong!